El idiota piensa que, por ejemplo, todo lo que diga Ricky Martin debe ser acatado sin chistar. Quien trate de contradecir a un sujeto como, digo, Ricky Martin porque es de aquí de la isla, pero podría sumar a cualquier otro, Miley Cyrus, o quien sea, o la estrella pop del momento, ellos pueden hablar de absolutamente todo. Sale el tema, vamos a ver qué opina Miley Cyrus. Sale el tema LGBT, tenemos todos que saber qué opina Ricky Martin. La farándula reviste un poder ilimitado frente al idiota, porque el idiota, de alguna forma, bendice como un semidios a la farándula. Me gustaría, sé que eres, y puedo usar una palabra, obsesionado con las definiciones. Así es. Te gusta definir bien las cosas. Y hay una definición que yo creo que es bien importante para Puerto Rico, y que no está en muchos videos tuyos, solo en un par de ellos, que he podido ver, y es lo que tú defines como la generación idiota. Sí. Esa generación en este tiempo que está influenciada fácilmente. ¿Podrías tú darme una definición, la definición de Agustín Laje, de esa generación? Bueno, digamos, idiota es una palabra que remite a los griegos. El idio griego era, el idiota griego era aquel que estaba por fuera de lo común, por fuera del espacio podríamos traducirlo ahora de lo real incluso. Estaba por fuera de lo real. Por eso es que esa palabra llega hasta el día de hoy casi como un insulto. En ese momento no voy a decir que era un insulto, pero era como decir que alguien estaba despistado, por así decirlo. No participaba de lo común. No estaba en el mismo plano de realidad que el resto de las personas. La generación idiota es un poco eso. Es una generación que ha creído que la mera autopercepción genera realidad. Por ejemplo, el tema del género que acá está muy fuerte en Puerto Rico, que lo que está en la cabeza de uno tiene preeminencia por sobre lo que está fuera de uno. La generación idiota es una generación que ama el victimismo, ama sentirse víctima, su arquetipo es el de la víctima. Ya no es el arquetipo, por ejemplo, el héroe, ni siquiera el mártir, porque lo que uno reconoce en el mártir no es su condición de víctima, sino su dimensión heroica, que es el hecho de haber muerto por algo. Una causa. Por una causa. Aquí la víctima es la mera víctima, la víctima que no tiene ninguna causa atrás y que sin embargo es reconocida por estar en una situación supuestamente de opresión. Por eso es que se van armando nuevas víctimas constantemente. Hago este brevísimo corte comercial para comentarte que este video está patrocinado por el Instituto N&W Professional Traders. Si querés aprender a invertir, hacelo como un profesional. ¿Qué si las mujeres? ¿Qué si los homosexuales? ¿Qué si los gordos? Ahora estamos en la época, también entrando en la época donde los gordos son los oprimidos de la historia, son los nuevos revolucionarios frente a un sistema de flacos que odiamos a los gordos o algo así por el estilo. Bueno, los indígenas, los veganos, ¿no? Entonces, el idiota, digamos, ama la condición no de mártir, sino de víctima. La víctima al servicio de nada porque son vidas vacías en general. Son vidas que no tienen metas. O son vidas que tienen metas demasiado fugaces como para poder estabilizarse. La generación del idiota, además, ama los medios de comunicación hegemónicos. Ellos piensan que todo lo que acontece en la realidad es lo que pasa por CNN, por ejemplo. O por Univision, o por este tipo de canales del orden establecido. Y que todo lo que uno puede ver y conocer va a estar allí. El idiota, además, ama también a la farándula. La farándula es el norte ideológico del idiota. El idiota piensa que, por ejemplo, todo lo que diga Ricky Martin debe ser acatado sin chistar. Quien trate de contradecir a un sujeto como, digo, Ricky Martin porque es de aquí de la isla. Pero podría sumar a cualquier otro. Miley Cyrus, o quien sea, o la estrella pop del momento. Ellos pueden hablar de absolutamente todo. Sale el tema LGBT. Vamos a ver qué opina Miley Cyrus. Sale el tema LGBT. Tenemos todos que saber qué opina Ricky Martin. La farándula reviste un poder ilimitado frente al idiota. Porque el idiota, de alguna forma, bendice como un semidios a la farándula. El idiota también piensa que hace la revolución. Es decir, el idiota se informa con la farándula. Con los medios del orden establecido. Con la corrección política. Y aún así, ellos piensan que están haciendo la revolución y que son rebeldes. Cuando en verdad el sistema los está utilizando para que hagan una parodia revolucionaria. Para dejar todo tal como está. El idiota no es revolucionario. El idiota reproduce el status quo y bloquea cualquier posibilidad de revolución. En la parodia revolucionaria que lleva adelante. ¿Qué alimenta esa mentalidad en una sociedad? ¿Qué es lo que ha estado alimentando a tu perspectiva esa mentalidad? Y una segunda pregunta que te hago en esa misma línea. ¿Son muchos frentes de batallas, Agustín? ¿O es un solo frente de batalla, como decir, como un monstruo de muchas cabezas? ¿O son muchos monstruos los que tenemos que pelear? ¿Es una sola ideología? ¿Es un solo movimiento que viene? ¿O es, por ejemplo, feminismo, LGTB, esto, esto y esto? Y son diferentes frentes de batalla. En lo que tú conoces del mundo y lo que tú has visto en todos los países, ¿cómo podemos identificar a ese enemigo? ¿Uno solo con múltiples cabezas o son múltiples enemigos al mismo tiempo? Bueno, lo que alimenta, digamos, esa generación del idiota son muchas cosas. O sea, digamos, por un lado es una universidad que ya no enseña, sino que adoctrina. Un colegio que no educa, sino que adormece el espíritu crítico. Una sobreexposición a los medios de comunicación hegemónicos. Y sobre todo, vida sin propósitos. Es decir, cuando uno no tiene un propósito en la vida, toma el propósito que te ofrecen, bueno, a través de una gente cool que tiene una cámara al frente. Y ya está, eso es todo. Entonces, hay que ser cool en algún momento de la vida. Bueno, a ver qué tipo de causas puedo abrazar. Ay, bueno, ser feminista me va a hacer parecer más inteligente frente a la gente. Eso es clásico. Piensan que, por ejemplo, abrazando a estas causas se muestran más inteligentes o se muestran más empáticos. Y bueno, son adolescentes eternos, digamos así. Ahora, si son varias cabezas de monstruos, si es un monstruo. A mí me gusta verlo como un monstruo que tiene muchas cabezas. Porque se han articulado hegemónicamente las distintas causas. Por ejemplo, feminismo, LGBT, abortismo, indigenismo, ecologismo. Todos esos ismos, y podemos sumar otros más. Ahora podríamos hablar también, como te decía recién, del gordismo. Hablando de eso de la farándula. Una cantante de pop, Demi Lovato, que, bueno, ella era, entiendo, cristiana. Y después se rebeló contra su fe y abrazó primero el feminismo, después el LGBT. Y creo que después el bisexual. Bisexual. Y ahora es... No binaria. No binaria, y ahora además demandó a una compañía que ofrecía productos light, porque eso era para, supuestamente, estigmatizar a los gordos. A ver, yo aclaro por las dudas. No tengo nada, ningún encono, ni contra mujeres, ni contra homosexuales, ni contra personas que estén excedidas de peso. Yo he estado excedido de peso un montón de veces. Ahora, lo que sí yo estoy en contra es del victimismo por el victimismo, por el mero victimismo. Entonces, son muchas cabezas, pero que habitualmente se manifiestan en las mismas personas. La causa feminista, hubo un momento de la historia donde abrazó la causa LGBT, por ejemplo. Ese momento, en términos filosóficos, se encuentra, a mi juicio, en una pensadora llamada Monique Bittig, de Francia, en los años 80. Y ese pensamiento de Monique Bittig, que va a desarrollarse durante los 90, va a ser casi un mandato compulsivo de la ONU en la Conferencia Internacional de Pekín del año 1995, donde se posiciona al feminismo frente a las causas LGBT. En el año 94, o sea, un año antes, en la Conferencia de Población del Cairo, de la ONU, se puso al feminismo frente al abortismo. En esa misma época, también se conjugaron todas estas causas en torno al tema ambientalista. Entonces, en verdad, son distintas cabezas, pero yo creo que tiene una misma estructura. Esa estructura se la puede llamar de muchas formas. En clave ideológica se la puede llamar progresismo o nueva izquierda, como yo la llamo en el libro. Y en términos geopolíticos se la puede llamar globalismo. El nombre del monstruo es globalismo. Este video, al igual que todo mi trabajo, es posible gracias a las colaboraciones económicas, libres y voluntarias, que estoy recibiendo a través del sistema de Patreon. Gracias a todos los donantes. Y si vos valorás mi trabajo, te invito a que puedas colaborar también conmigo en esta batalla cultural a través del sistema de Patreon. El link está en la descripción de este mismo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!